Hey, ¿qué pasa chavales? Aquí XBalista. Bueno, hoy estamos aquí con Nano jugando a Fortnite. ¿Qué pasa chavales? Qué entusiasmo, tío. Sí, es que estaba tan cojones de decir yo la voy a las pantas. ¿Cómo que hasta los cojones de decirlo, tío? Solo hemos hecho este vídeo, ¿no? No mientas, tío. No, no, no mientas, tío. Esta es la primera partida que hacemos, tío. Hay una máquina ahí. ¿Dónde? Es amarilla, no. Es morada. Aquí. Ahí supongo que habrá una escaracha. Guárdate, recuerda dónde está. Si cierra ahí, de puta madre. No, no va a cerrar ahí. Tanta suerte no hay. De no estar en nuestro lado. Ya. Y mi casa vamos. Viene gente, no. Quédate con esta. Vale. No le he pensado que te ibas a quedar con esta, pero pues me la quedo yo. Toma una escaracha. ¿En serio? No. Cuando digo eso, así, con tan poco entusiasmo, no hay escaracha. Pues yo sí, tío. He conseguido tres escaracha. Claro, claro. No, pero un M16 azul, sí. Yo verde. Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Has visto una cierta? Tengo... Tengo un poquito de suerte, la mierda deja que extrae una lanzadera. Está bien. Tengo una escopeta para ti, si la quieres. Estoy aquí. Verde, toma. Uy, qué maja. ¿Corredera? No. Nunca es corredera. ¿Tienes tú una corredera para ti? No, ¿verdad? Pues ya está. Si tuviera corredera... Ah, o sea que la tuviera de sobra... Eh, toma, crack, ven aquí. Ven, ven, ven. Lleva todo esto. Vale, vale. Vamos a la caja donde ha caído gente. Espera que voy a... ¿Lo ves, no? No. ¿Lo ves, no? Lo tirando el cofre. No vayas solo, no vayas solo. Sí, claro que lo tirando el cofre. No importa. Voy contigo. Me han dado a mí, capullo. No remates. Vale, el otro viene por la izquierda. Sí. Corredera. Esto para mí. Dame... Ah, no, que tengo yo para curarme. Tranqui. Vale, hay una corredera allí para mí. Perfecto. Estoy viendo el amarillo ahí. Pues coméntelo. Un arbusto de lo que es. Sí, es un arbusto. Paso. ¿Cómo, cómo? Es un arbusto. Ahora sí. Paso. Bueno, es que has dicho... Has dicho... Abusto. Bueno, eso lo habrás entendido tú. Pero yo sí me he entendido. Me hubiese dado gracia que hubieras dicho... Abusto, pasto. Vale. ¿Dónde vamos? A ver, vamos a ver la pinta. Yo a lootear. ¿Vais a mirarla tú, por favor, que yo voy a lootear esto? Vale. ¿Te imaginas que me viene un dúo ahora? No, no creo. Bueno, ya estoy acostumbrado a enfrentarme... Solo ya. A dúos y squad. Corcer azul para mí. Oye, después de esta partida vamos a... El dúo contra squad, ¿eh? Pero te he hecho. Desarrollo de verdad. A ver, la manieta está aquí. A ver, pues tiene una scar, dos scar y una lanza era. ¿Cómo veo esa scar? Vale, nada. Tiene que nos interesa una lanza era, pero cuesta hierro. ¿Tienes scars? No. ¿Y por qué me mientes? Iba a estar yo mirando lo que tenía después. Hostia. Me ponga a coger las que necesite. Tengo una escopeta dorada de estas nuevas. Que a mí sí que me gustan. Vámonos al punto. Mira dónde está. Voy a estar liderando, da igual. Está cerca. Y hay que cruzar pisos. No importa. Con la gente chetada. No importa. Que es la que ha sido vivido. No importa. Somos pros, tío. Sí, sí. No digo que vayamos a palmar, pero... Con ser y cantar tampoco va a ser. Ya. Pero seguimos siendo pros. Me encanta. Ya no pasa el bujo este. Pero ahora... Lo saca todo demasiado lento. Sí. La han arreglado para joderlo más. Néstoramente. No, lo prefiero hacer la verdad. Por lo menos se necesita un pro de... Sí, eso también. Pero me putea a mí. A mí porque yo era de sacar el sniper y parar rápido. Sabes, ni ahora no puedo. Sí, sí, lo puedes hacer. Eso lo tienes que apuntar. Pero aún así saca lento, tío. Sí, lo saca lento, pero lo saca. Yo quiero que lo saque como antes. Lo sacas, pum. ¿Has hecho tú? Sí. Hay un cofre aquí arriba y voy a ir a cogerlo. Pues tú ten en cuenta que yo estoy entrando a pisos. Vale, entra a pisos. Yo voy a bajar, tranqui. Sí, claro, pero... Tranqui, tranqui, tranqui. No te preocupes. Lo que tú haces es... Me han volado cuatro veces y me han rematado cinco. Y... Acaban de marcar un trozo ahí. Vale. No, nada más. Ahora, ahora. Venga, va. Tenemos que cruzar el piso sí o sí, ¿no? Pues yo tengo granadas de estas de impulso. Yo tengo granadas de explotar. Vale, aquí nada. Más loopeado, vamos. ¿Has hecho tú? Sí. No. Qué suerte he tenido. Mira, una misma y un dorada. Cógela. Hostia, mira. Sí, hombre. Vale, aquí tengo frente. Voy. No, no, cruza, cruza. Los esperamos ahora. En plan... Como cuando íbamos al instituto... A la salida de una esfera, pues eso. Me parece bien. Tiene una máquina verde. Déjalo, da igual. Sí, sí. Vale, yo me voy a quedar aquí. Espera, mirame. Me queda de escondidito. Agachadito. Detrás de esta camioneta... Rosa. Mira, hay una camioneta de rosa. No veo a nadie. Tienen que haber sido así. Se han ido por el otro lado, eh. Se están andando. Sí. Vamos, 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 vamos. A partir de la cara. Hostias, ¿dónde cierra? Otra vez, tío. Lo estoy viendo con otros ojos ahora, eh. Yo tengo lanzagrandas, eh. No son los mismos, ¿verdad? Sí, sí, los son. No llega, tío. He tirado uno. Sí, buena, buena. Esto tiene lanzadera, tío. Sí, tengo una. Eh, yo acabo de... Lentamente tengo una lanzadera. Vamos a cruzar el lago, vámonos. Aquí hay minipotis. Yo tengo dos escudos, tranqui. Vamos. Eh, un momento. Espérate. Vamos, vamos. Construye, construye. Otra, construye. Otra, aquí. Corre. No jodas, hombre. La pongo y nos vamos. Sí, espérate que construye para arriba, vamos. Y ahora no lo tiran. Vale, ya está, ya está. Pon la mierda esa ya. Ponla ya. Vale, va. Vale. No tendrás otra, ¿no? No tendrás otra, ¿no? No tendrás mucha, pero no. Ya eso es mucho. Bueno, yo por lo menos se pillan a cuántas cosas. Yo muchísimas. Y tengo unas ca... Yo necesito... Necesito balas. Eh, nano, toma. Píllalo al vuelo. Vale. Vale. Hostia, cabrón. Es una suena de esa. Aún no cierra. Llegamos bien. No te preocupes. Tienes balas de bazooka, 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 va. ¿Cuántas tienes tú? ¿Cuántas tienes tú de escopeta? Ocho. Ocho. Ocho, hostia, toma. Ahora, toma, toma, toma. Colete, es 8. Gracias. ¡Hostias! Pero ¿cuántas tienes, desgraciado? Yo tenía 100. Madre mía. Y yo con 14. A ver, me lo ha dicho, que puyo. Eso has dicho. Pero me ha dicho tarde. Hay uno ahí en... Delante, delante, delante. ¿Quién tuvieron ese sniper ahora? No, no, no. He disparado por el tiro preciso. Pero ya veo que es una mierda. Sí, sí, ya no es tan buena como parece. No me ha pintado. ¿Se lo tiramos? Eh, sí. Espérate, sal, sal, sal. Que tengo bazooka. Recuerda, ¿eh? Es que también tiene. Dos balitas que ha llevado. Y una GS8. Esa estaba de la mierda. Voy a rushearle, lo siento. Vale, tú también. Te acompaño. Mierda, qué mal. Buenísima. Sí. Está ahí, está ahí, está ahí. Tíre de abajo, tíre de abajo. No, por arriba. Tírales, tírales. Rómpeselo, rómpeselo, rómpeselo. Rómpeselo. Con la torre no puede, con la torre no puede. Ya está. Buenísima. Sniper, para mí. Vale. No te acuerdes, para mí. Vale. No te acuerdes, tírales. No tengo yo. Si iba justo para mí. Los he gastado todos con él. Había más gente, ¿no? Tiene balas de sniper, tiene balas de sniper. Seguramente. Hay una aquí, hay una aquí. ¿Dónde está aquí? Le he tirado. Vale, buena. ¿Dónde estás? Aquí. Hay que estar otro aquí. Pues... Tú, tío. No sé si es que no sé cómo voy a estar. No, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, está aquí, está aquí. El otro está ahí. Tíralo, tíralo, tíralo. ¡Cocha de vida! ¡Qué buena! Reanima, reanima, corre, corre. Construye y reanima. Oh, qué nervios, tío. Construyendo me estoy volviendo propio. Que queda un minuto, también te lo digo. Me está mirando el chaval al que ha matado, tío. Porque lo ha matado súper bien, ¿sabes? Ahora miramos lo que tienen estos. Espérate. Dejo el bazook aquí, si lo quiere. Bueno, bazooka, no sé si es. Ahora lo cogeré, eso lo me va a curar, en verdad. Yo quiero cohetes. Ya tengo cohetes. Vale. Yo solo tengo cuatro. También tengo mi hipótesis. Toma. Dame, dame. Corre, corre. Te dejo ahí dos. Mierda, 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 corre, corre. Es que me estoy poniendo muy nervioso, va. Y si tuviera espacio, pues me llamaba ese sniper semi, pero no tengo espacio. ¿Quieres pagar de fusil? ¿O de algo? No, realmente voy bien. Vale, pues... Aquí hay gente. Sí, vamos por ellos. O sudamos de ellos. Vamos. Sí. Mejor sudar, ¿no? O que... Igualmente, ¿eh? Ah, tiene... Vale, vale, pues vamos por ellos. Vamos a por ellos. Mira, aquí hay una lanzadera, si la quieres usar. Voy a rushear a ver si hay alguien ahí que arriba, espérate. No, no creo que haya nadie. Ya, pero voy a ir igualmente. Lo que sí hay dentro de esta casa, vente. Aquí se hay gente. Por lo menos uno de ellos. Uy. Buena caída. Da igual, tengo para curar. Nada, solo me he quitado 15. Supresa. Hay alguien aquí. ¿Qué pasa aquí de abajo? Madre mía que baja me ha hecho. Es que... Me ha gustado verla. Corre, vámonos, cómonos. Ahí lo cojo yo. ¿El qué? El que has cogido. no es que yo llevo que llevo tres llevo tres de éstas que ese franco del otro yo me lo llevo si es una hipera si como voy no tengo que la tienda si tengo que la tengo que edad quien ha disparado eso nos están disparando nosotros sí por favor ponla 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 y no vamos a la verga no vámonos a la verga cuidado me da igual por eso nos estamos yendo encima de la montaña si ya ya está intentando que no me den vale que entra la casa y ya te iba a hacer el agujer ahora campeón subete aquí hay que ser esto para el patián nada vale que tú ya estaba aquí abajo de botiquín ya yo tengo tres yo tengo tres llévate otras cosas mejor aquí estoy curado no puedo subir por favor no porque quiero ponerme la hoguera para guardar esos botiquín a madre mía qué buena esa tratando donde estamos desde el 2001 o loco les vamos a mirar están cogiendo han cogido el drop han cogido el drop delante arriba de arriba que no me interesa el mal cuidao 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 voy a construirme yo algo aquí en yo no tengo el punto pilladísimo como se le ocurra asomarse me putea esto eso va a volver que buena esa tú que tengo una aquí tengo una quinano y yo tengo gente aquí te va te va te va te va ya ya lo sé este es bueno eh ayúdame nano ayúdame que aquí hay uno que aquí hay uno no 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 estoy a los que he tocado aquí hay uno no 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 y es bueno eh le están tirando a los otros también me lo he matado buenísima voy a curarme tiene la mierda yo no sé si tiene cuerdos y me puede dar toma míralo gracias hostia si tenía doble me hago no está arriba en la montaña tengo tengo para irnos a tomar por culo quieres si si espera espera cabrón 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 vámonos dónde aquí 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 ven 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 que por aquí nos metemos a punto ven ven aquí 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 no 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 aquí aquí nos hemos metido a punto ya yo construyendo como el culo te encuentre algunas se van a llevar algunas se van a llevar y me voy a reír mucho estoy construyendo súper mal de los nervios que tengo no podría romperte en otro lado lo construyendo súper mal pero me va a hacer con todo lo que he hecho voy a aprovecharlo ¿tienes cohetes? ¿te los he dado todos? ¿lo recuerdas? ¿seguro? sí ¿no has sujado el otro? no está en la de abajo en la de donde creo me estoy haciendo aquí la construcción de se han tirado hasta la baja de Peter uy no le dao ¿qué dices? lo he visto como la atravesada espera que estoy haciendo aquí la construcción de Peter loco me pete blanqueda tengo para ponerme entre el lado si quiero o sea que guay solo nos queda si tiene ganamos sí no le he dado, le he dado le he dado, le he dado que le he dado, que le he dado no le he dado le he dado la tormenta que viene la tormenta que viene que viene cierto vámonos que viene están construyendo algo capullos cuidado que mira lo que se han hecho en un momento le he dado, le he dado Le he dado, le he dado otra vez Me voy a curar Yo es que no puedo Venga ya, yo le he disparado A mí no me jodas Te han tirado, ¿no? Sí, sí Pero no, es que, tío, de verdad Así de la hora de dos es para que dispare Le tenía pilladísima la cabeza Te rosean, creo Ah, no, han parado Sí, te han roseado Le he dado la cabeza Esta gente La conexión que me lleva Le deja 29, tío Buenísima, Nana Flipa la conexión Buena partida Por lo menos Chau 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 Chau